de Puebla. Exigimos a Pedro Tepole, respete la suspensión definitiva dictada en el amparo arriba mencionado y haga el abandono de sitio y la remediación del daño ambiental que sigue ocasionando el vaculero municipal debido a sus omisiones ecológicas y ambientales como alcalde de Trabacán. También se han promovido juicios de amparo en contra del modo de operar que tuvo el relleno sanitario por 28 años y los daños producidos dado el incumplimiento de la normativa que regula los residuos sólidos urbanos, el consentimiento de recibir y el acto de depositarse residuos de manejo especial y residuos peligrosos sin autorización alguna menos a un tratamiento abarcando cada vez más hectáreas no permitidas. En los amparos se demandan al ayuntamiento por incumplimiento de sierra de relleno por el modo en que operó así como para no prestar el servicio de basura a la comunidad de la Junta Auxiliar se demanda el acto de continuar depositando basura de la comunidad en el relleno aún en contra de la voluntad comunitaria. De la Semarnat se demandó la única autorización pública en materia de evaluación de impacto ambiental misma que la propia Semarnat aseguró al juez no estar vigente. De la dirección de la ANP, Área Nacional Protegida y Propepa, se demanda su omisión de cuidado, protección y vigilancia del sitio, cada una en sus respectivas competencias, en tanto que el sitio está en territorio comunal comprendido a su vez en una reserva de la biosfera, Área Natural Protegida, que demanda mayor protección ambiental y a los ecosistemas. Todas las autoridades tienen el deber de respetar la determinación del cierre de relleno que en vías de su régimen autonómico ha tomado la Asamblea del Pueblo de Santa María Coapan, propietario del territorio comunal, y así lo demandan en los amparos. De mismo modo que todas las autoridades son responsables de la remediación, sea por acción o por omisión y bajo el principio de concurrencia en materia ambiental y por los graves riesgos a la salud de la población. Los procesos están en curso, confiando que el sistema judicial resuelve injusticia a favor del pueblo y sus demandas. Exigimos además que Pedro Tepole cumpla con sus obligaciones y sofoque el incendio que está haciendo arder la basura desde el pasado viernes 6 de mayo del presente 2022 y no se quiera posesionar ilegalmente el gobierno municipal de Tehuacán en complicidad con el gobierno auxiliar de Santa María Coapan para volver a depositar la basura en un territorio que administramos nosotros y que ya no estamos dispuestos a rentar porque preferimos nuestra salud y un medio ambiente sano y el total respeto a la Madre Tierra o a la Torán Ciclale. Atentamente, Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María Coapan, Puebla.